¡Buenos días! Las audiciones de Dando la Talla fueron un éxito rotundo. Desde muy temprano, se presentaron en las instalaciones de TDN una gran cantidad de personas con muchas ganas de hacer un cambio radical en sus vidas. Darlo todo, si tengo que correr, corro, si tengo que saltar, salto, o sea, todo lo que tengo que me alcance para poder cambiar mi estilo de vida. Bueno, espero llegar a adelgazar, a aprender a alimentarme bien. Comer saludable, madrugar, hacer ejercicio, ¿estás decida? Claro que sí, estoy dispuesta a hacer todo lo que me pongo. Cientos de cartas con historias sorprendentes, personalidades variadas y mucho, pero mucho talento hizo que la decisión de escoger a los finalistas fuese muy difícil. ¡Listo, te viajas! ¡Listo, te viajas! ¡Listo, te viajas! Al final, solo ocho serán los seleccionados por nuestro panel de expertos. ¿Quiénes serán? Próximamente los conoceremos. ¡Buenos días!